por supuesto tendrá un desdoble para mañana, para pasado, y empezamos también con los especialistas. Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, el director nacional de Transparencia Mexicana, para ir haciendo esta valoración y que se conjuga también con el fiscal que sirva, que son dos temas importantes. Mi estimado Eduardo, te saludo con gusto, bienvenido al Proyecto Puente, buenos días. Muchas gracias por invitación. Al contrario, gracias por contestarnos. A ver, Eduardo, primero el plan de austeridad, ¿qué riesgos ves? Porque obvio, pues todos aplaudimos, ¿quién no va a estar a favor de que se recorten privilegios y excesos de la burocracia? Es una nueva concepción de gobierno. Si gustas, podemos empezar por lo positivo, pero también los riesgos. ¿O qué valoración harías pues vaya de esto? Mira, has utilizado la palabra que yo creo que mejor describe lo que lo que irrita a la sociedad mexicana y a la opinión pública, que es la palabra privilegio, ¿no? Si la palabra fuera derechos, los derechos que se van ganando las personas, que se vuelven de forma general, conquistas de una sociedad, no estaríamos pues en este movimiento pendular, ¿no? De alejarnos de la sensación de que hay privilegios que no han sido ganados. Hay muchos temas que que creo que irritan a la a la población, por ejemplo, el hecho de que pues quienes están en el gobierno no conozcan los servicios educativos o de salud porque sus familias y sus hijos no se atienden en esos servicios, ¿no? Es un tema que ha aparecido recurrentemente en en el proceso electoral, en muchos de los estudios sociológicos y de opinión pública que se hacen, es una distancia entre la clase política y su forma de vida y la manera en la que pues vivimos todos los demás en términos de acceso a servicios públicos, trámites, para nosotros no hay no hay servicios express, ¿no? No te llevan el pasaporte a la mesa de tu oficina y creo que esa esa sensación de privilegio pues es la que ha desatado algunas de las medidas que se anuncian ayer, no todas ellas hay que ser muy fríos, no todas ellas son son de verdad ahorros, ¿no? Muchos van a ser ahorros aparentes y después lo descubriremos, ¿no? Cuando cuando se vea el presupuesto año con año cómo se va a ir transformando, pero creo que la primera señal es la de tratar de contener esos privilegios porque si es lo que más irrita, irrita a la población, irrita a la opinión pública, yo creo que lo que tendremos que hacer es muy fríos en las cuentas porque el presupuesto de egresos de la federación es un documento complejo, es un sistema de gasto, no es solamente, no se parece a la a la estructura de gasto de nuestras familias, es es sofisticado, es complejo, y tú podrías estarle bajando en un lado y haciéndolo crecer en otro. Por ejemplo, una de las discusiones que se va a abrir es la de si el traslado de las secretarías de estado a algunas entidades federativas de verdad va a reducir los costos de operación, puede ser que gastes menos, por ejemplo, en las rentas de los edificios o de los inmuebles, pero seguramente pues el el secretario o los subsecretarios responsables tendrán que estar yendo a continuas reuniones en la Ciudad de México o para poder hacer viajes en entre en el país tendrán que volar a la Ciudad de México, no tenemos muchos viajes que vayan directo entre dos puntos de nuestra república, tendrán que ir a la Ciudad de México y tomar otro vuelo, lo cual encarecerá seguramente el gasto de esas oficinas por por los por las aéreas, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque creo que un análisis estricto, riguroso, pues no no solamente será sobre la reducción de lo más evidente, sino sobre los costos asociados con un cambio de política pública o en el caso del desplazamiento de las secretarías, pues con lo que tendrá que pagarse de de mudanzas para el personal que se mantenga o o pues otros gastos que están asociados, ya lo hemos vivido en algunos ejercicios de desconcentración, por ejemplo, en el caso del Inegi, pues que terminó regresando de facto a la Ciudad de México en muchas de sus operaciones. Es decir, tiene razón, bueno, porque se fue a Aguascalientes, ¿no? Era la sede del Inegi. La sede forma, pero todo mundo sabe que los titulares del Inegi despachan en en la en avenida patriotismo de la Ciudad de México y que tienen todavía instalaciones en la Ciudad de México que no cerraron. Algo parecido nos ocurrió con el Instituto Nacional de Valoración de la Educación que también buscó en su inicio el INE, ¿no? Que buscó en su inicio mudarse a la a la Ciudad de Aguascalientes, ¿no? Y también bajo el supuesto de eficiencia y ahorro, y al final tenía pues instalaciones indicadas, tenía instalaciones en la Ciudad de México, tenía instalaciones en Aguascalientes, todos los funcionarios para reunirse con el TITAR, pues tenían que tomar vuelos adicionales. Entonces, digamos, los primeros esto no, aunque la a ver, vamos a retomar de nuevo otra vez la comunicación, Eduardo, para marcarte porque se está cortando. Por favor, tenemos ahí una falla técnica. Sí, obvio, ciertamente lo del INEGI la salió de la Ciudad de México, pero la operatividad sigue estando en la Ciudad de México. Esto haciendo de alguna manera el contexto de lo que viene con esa garpa y el traslado, por ejemplo, que sería aquí a Sonora. Es un estado importante en este, en esta transición porque la oficina se está proponiendo, recuerde usted que sea aquí en Sonora. De nuevo, ¿estás por ahí, Eduardo? Aquí estoy. Ahí está. Muchas gracias. Ya se escucha nítido. Eduardo, antes de irme con ese, el movimiento de dependencias, ¿ves riesgos? Entonces tú, o ¿qué riesgos ves? Como exactamente nadie, retomo como empecé, nadie estaríamos de acuerdo de alguna manera en estar, pues en contra de recortar privilegios y excesos. Sin embargo, ¿qué riesgos ves tú? Dices, ¿es complejo a la hora de leer el presupuesto? Son gastos que, o algunos gastos que se están diciendo si van a aparecer. ¿Qué elementos ves tú que pudieran complicarse de lo que propone el presidente electo? Mira, de verdad, lo que creo es que hay que ser muy fríos con los números, con los datos. Hay, te digo, una parte emotiva, ¿no? De ir en contra de los privilegios porque irrita a la sociedad mexicana, pero yo creo que hay que ser muy fríos. El gobierno no se administra como una familia, no, no, digamos, no, no quita solamente de un lugar, del lugar del ingreso, una, haces un recorte y todo el gasto se ajusta. Puede ser que tomes decisiones para recortar en un lado y que estés creciendo en otro. Por ejemplo, ayer se anunciaba esta figura que reemplazaría a los delegados estatales de las dependencias, los coordinadores generales de 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 programas sociales o de programas de gobierno. Es cierto, seguramente vas a quitar la burocracia de las delegaciones estatales de cada una de las dependencias, pero también puede ser que crees una oficina muy grande alrededor de la figura del nuevo coordinador de programas, y y cuando hagas la el análisis de los números, lo que supuestamente ahorraste de un lado, pues lo terminaste invirtiendo del otro. Creo que el punto es que hay que ser muy fríos cuando se trata de del del análisis presupuestario, y de verdad asegurar que sean ahorros permanentes, que sean ahorros importantes, y que cuando se trate de privilegios, por ejemplo, pues no estés intercambiando uno por otro privilegio, creo que ese es el otro el otro asunto que hay que estar con mucha frialdad, ¿No? Porque creo que finalmente estamos hablando de administración gubernamental. Por ejemplo, el el famoso tema del avión, yo creo que la todos estamos pues intrigados en ver si la operación que condujo la Secretaría de la Defensa Nacional para comprar el el nuevo avión se hizo conforme a lo que dicta la Constitución, el artículo ciento treinta y cuatro, en términos de haber hecho la compra en las mejores condiciones para el Estado. El día de ayer, por ejemplo, se liberaban algunos detalles de la operación, donde al parecer, pues las las obligaciones en deuda y la parte de financiamiento ha resultado mucho más costoso de lo que realmente podría haberse haber costado el avión si se comprara en un solo en un solo pago. El ejemplo del avión es un muy buen ejemplo de de que puedes estar pues con un ahorro aparente porque no lo no desembolsaste de golpe el costo del avión, no fue una compra única, se financió y que al final te salga más caro, ¿No? La la compra de la aeronave que lo lo que iba a costar originalmente. Ese tipo de decisiones, ¿No? Son las que hay que estar muy atentos, ¿No? Porque la declaración y la intención siempre es positiva. Estoy seguro de que quien argumentó en la Secretaría de la Defensa Nacional sobre cómo debía de comprarse el avión dijo, no no tiene ningún sentido hacer un gasto ominoso en el presupuesto, lo ponemos financiar, y varios años después descubres que el costo financiero es mayor que el ahorro aparente que tenías al momento de tomar la la decisión. Esa frialdad del análisis es la que tenemos que tener a partir de ahora, porque efectivamente puede ser que te como nos ha ocurrido con la Cámara de Diputados, y es el último ejemplo que también estuvo en discusión el día de ayer en esta reunión del del presidente, del virtual presidente electo con con sus legisladores, el tema de la Cámara de Diputados, si tú ves lo que ganan los diputados nominalmente, pues es mucho menor de lo que realmente reciben en términos, por ejemplo, del reparto que hacen los coordinadores parlamentarios de recursos directos a cada uno de los legisladores, de lo que reciben a través de las casas de representación o las casas de campaña, entonces le puedes reducir nominalmente el salario a un diputado y podrías decir que va a ganar cincuenta mil pesos, pero ya cuando ves la bolsa completa de todos los recursos que están a su disposición y que utilizan, como como nos mostró la senadora Sanzores, pues resulta que no ganaba cincuenta mil pesos, que sus ingresos van mucho más allá de lo que nominalmente se describe en la nómina, y ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que evitar, porque además de los privilegios, el tratar de tomarle el pelo a la población es lo que yo creo que la tiene particularmente indignada. Totalmente, y en el caso del fiscal entonces me quedo con la frialdad del análisis, los cálculos, cuidar también que no se convierta en una superdependencia, ¿no? Las federales, por ejemplo, ¿no? O superdelegados, ¿no? Por ejemplo, que ahora serán no nuevos privilegios, como dices tú, de los que se quiten los viejos privilegios y que hayan nuevos privilegios y los costos del avión, también ayer lo analizábamos como habría una pérdida del treinta y cinco por ciento, el proceso de compra pudiera llevar hasta un año, decíamos ayer con el periodista de veinticuatro horas, pero bueno, ya estaremos avanzando. Por último, Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, el fiscal, ¿qué sirva? ¿Qué recomiendan ustedes también? Porque al parecer el método va a seguir el que está con el nuevo gobierno. Fíjate que por fortuna ayer hubo una primera conversación, los colectivos, no me alargo, pero son colectivos muy amplios, estamos hablando de cerca de trescientas organizaciones, decidieron que yo fuera una de las cinco personas que fuera a reunirse con Tatiana Cloutier y también con Zoe Robledo, que serían los representantes del grupo de trabajo para este tema de la oficina del presidente electo. Tuvimos una primera reunión ayer, lo que lo que dejamos muy claro es que no estamos hablando solo los que creemos en una fiscalía que sirva, no estamos hablando solo de de cambiar el método de designación del procurador o del fiscal general, estamos hablando de una transformación profunda de la Procuraduría General de la República, tiene que ver con cosas que no van a alcanzar la primera plana, que no van a ser objeto de de discusión en en Twitter, pero que son las importantes, en listo cinco, ¿no? De la profesionalización de la Procuraduría, ¿no? Que las personas que viven en la Procuraduría todos los días como como empleados de la Procuraduría puedan hacer carrera, puedan profesionalizarse, puedan crecer, ese es un tema. Segundo asunto, necesitamos cuidar los servicios periciales, muchos de los casos que son presentados ante un juez no se caen solo porque el juez tenga sesgo o este sea indiferente a la justicia, sino porque están más planteados desde el punto de vista de las pruebas que se presentan y de todos los servicios periciales. El caso más grave es Ayotzinapa, ¿no? Creo que ha sido evidente que la cadena de custodia de la de la evidencia y muchos otros temas facilitaron que no se pudiera proceder contra los responsables. Tercer asunto, ¿cómo se va a controlar la corrupción dentro de la Procuraduría? No es un tema menor, es un tema muy importante, las procuradurías están duramente afectadas por corrupción, crimen organizado y otros grupos delincuenciales las capturan y se necesita una muy buena estructura de control interno de la corrupción de la Procuraduría, no lo tenemos. Cuarto asunto que que está en la en la mesa de la conversación, ¿quién define la política criminal en México? Digamos, el gran problema no es sólo quién elige al procurador o al fiscal, sino qué prioridades tiene el procurador o el fiscal. Esta es una discusión que se da en muchos otros países alrededor de cuáles son las prioridades, qué tipo de delitos son los que van a perseguir con mayor fuerza y con qué objetivo de política pública o de gobierno se hace esto. En este momento esto es discrecional y no puede seguirlo conociendo. Y finalmente de los de los temas que están sobre la mesa, está también, sí, el tema de cómo se van a dar las designaciones, pero sobre todo los fiscales especiales, si deben de tener, debemos de tener o no fiscalías especializadas, ahorita las tenemos, pero creo que una discusión sobre el futuro de la fiscalía pasa por por el tema de la especialización o no, y también si si va a haber especialización, cuáles son los mecanismos para designarlos y qué tan independientes serán respecto al fiscal general. Perdón que te haga un son son cerca de de veinticinco los temas de de diseño profundo que están vinculados con con la Procuraduría. Hubo una reunión muy muy cordial, yo te diría tal y como lo expresamos en el comunicado, fue una reunión cordial, ambas partes manifestamos nuestra pues nuestra convicción con el diálogo democrático y se va a instalar una mesa para lo que importa, que es el contenido de fondo de estos temas. Muy muy bien, entonces continúa abierta esta mesa para delinear el perfil de lo que sería el futuro fiscal, ¿sí? ¿O alcances? Para la transformación profunda de la Procuraduría General de la República, o sea, para decirte en una palabra, puedes tener al mejor fiscal, pero si la Procuraduría no sirve, no tiene sentido. La idea es transformar profundamente la Procuraduría y es menos atractivo que el tema de las designaciones, lo entiendo, tiene menor valor mediático y informativo, pero los temas importantes son esos, sí está por supuesto el tema de la designación, pero no es el más relevante en la transformación de la PGR. Muy bien, pues estaremos dándole seguimiento a Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, como siempre. Yo te aprecio mucho la invitación, de verdad, que tengan muy buen día. Igualmente, Eduardo Bojorquez, director nacional de Transparencia Mexicana, con estas reuniones ya de trabajo que están ejecutando en torno a los alcances y los temas, lo que no queremos que se repita como país, yo creo que es muy sano, ¿no? Que de todas partes estén escuchando y que así siga, porque todos los inicios son esperanzadores, más este con una nueva visión, pero que el diálogo no se corte entre sociedad civil organizada y los actores, ¿no? En el gobierno, sobre todo, bueno, Tatiana Trujillo que ha mostrado una gran sensibilidad en los temas, yo creo que sí es muy importante que esa tónica siga, ¿no cree usted? ¡Qué riesgo!